¿Usted fue la primera persona que habló de realismo mágico, refiriéndose a un cierto tipo de literatura narrativa, especialmente a una determinada orientación, por decirlo así, dentro del cuento latinoamericano. A su vez, por esa misma época, Carpentier hablaba de lo real maravilloso y la crítica hoy en día tiende a confundir, a asimilar los dos términos, cosa que es un error. ¿Usted nos podría hacer la diferenciación entre uno y otro? Yo le voy a contar el cuento de cómo nació eso, que va a ayudarnos un poco a entender si es lo mismo o no es lo mismo. El año de 19... ¿cuándo? El año de 1929 llegué yo a París. Tenía 23 años. Y había publicado mi primer libro, que era Barabal. Y en París, por coincidencia, me encontré con Alejo Carpentier y con Miguel Ángel Asturias. Y establecimos una amistad estrechísima. Nos reuníamos casi diariamente, ¿no? Y todos estábamos trabajando y escribiendo, ¿no? El que menos escribía era Alejo. Porque Alejo se ocupaba más de música en esa época, es muy curioso. Pero de todos modos se interesaba mucho por la literatura y hablábamos juntos. Entonces, por una curiosa circunstancia, representábamos tres Américas latinas muy distintas. Fíjese usted que es muy curioso. A ver. Miguel Ángel venía de Guatemala, que es un país donde la presencia indígena es avasalladora, ¿no? Donde está la cultura maya viva, los monumentos y la gente, ¿no? Donde el Quiquén, el Quiquén lo habla a la gente del pueblo. De modo que él venía de una América india, ¿no? Alejo Carpentier venía de una América negra, donde no hay indio. En Cuba no hay un indio, por remedio. En cambio, el negro tiene una presencia muy importante. El folón negro, la tradición negra, la música negra. Y él sentía eso muchísimo. Que además, habría que decir por qué lo sentía. Es muy curioso, lo cual quiere decir que la sangre y eso cuenta muy poco, ¿no? Porque él era un cubano hasta la raíz de los pies, a pesar de que era hijo de un ruso y de una francesa. Y yo venía de otra América distinta, que era la Venezuela de esa época, que era un país que no era ni indio, ni negro, ni español. Era un país de inmenso mestizaje, ¿verdad? Donde la presencia indígena es muy pequeña. En Venezuela realmente la presencia indígena es muy pequeña. La presencia negra es importante, pero está un poco concentrada, el negro puro, en ciertas zonas, como Barrovento, como la costa esa del Tuy, como la región costera. Y con una tradición española, pero muy inferior a la tradición española que pudo haber en Bogotá, o que pudo haber en México, o que pudo haber en el Perú. De modo que yo representaba no una América negra, ni una América india, ni una América virreinal tradicional, sino una América de mestizaje y de cambio, que era Venezuela, ¿no? Entonces eso nos revelaba la complejidad del problema americano, como la realidad americana no era simple, como era distinta, como era contrastada, y como vivíamos hablando cada uno de las cosas de su país. Eso no servía de confrontación. Entonces eso nos servía para decir, existe una realidad americana mucho más compleja, mucho más rica, mucho más peculiar que lo que hasta ahora los novelistas han visto. Porque los novelistas hipanoamericanos, en general, o hacían costumbrismo, pero un costumbrismo un poco superficial, ¿verdad? O imitaban descaradamente a los franceses, a los americanos. Entonces, claro, había que darle expresión a eso. Y a eso nos pusimos. Entonces, en esa época Miguel Ángel publicó Leyendas de Guatemala. Estaba escribiendo el señor presidente. Yo estaba escribiendo Las Lanzas Coloradas y nos lo leíamos. Alejo estaba escribiendo una novela negra, que después la publicó y no le gustó mucho, y la puso un poco en segundo término. Se llamaba Ecoyambao. Pero en eso vivíamos. Se produjo entonces un tipo de literatura que, a falta de mejor nombre, podríamos llamar realismo mágico. El primero que usó esa palabra fui yo. Entonces, de ahí se regó, las palabras tienen su destino, ¿no? Sí. Después me enteré que esa palabra no la había inventado yo. Parece de un alemán. Lo que le iba a decir. Sí. Después me enteré porque, buscando libros viejos míos, me encontré un libro de la revista Occidente, de 1920 y pico, de un crítico de arte alemán llamado Franz Rowe, que escribió sobre el expresionismo alemán de los años 16, 17, de la Primera Guerra, por ejemplo. Y ese libro se llamaba Realismo Mágico. Seguramente, y yo lo leí, claro, ese libro me impresionó mucho, pero luego me olvidé de él. Pero eso entró a ese torrente subconsciente. Y le quedó en el subconsciente, sí. Y cuando estaba yo buscando una palabra para definir eso, me vino el Realismo Mágico sin darme cuenta de que no estaba inventando nada. De que ya estaba inventada. Pero pegó la palabra y la palabra se ha pegado. Después Alejo, por esa misma época, habló de lo real maravilloso. A mi modo de ver es lo mismo. Hay gente que se ha puesto a hilar delgado y a decir que dan dos cosas distintas. No es verdad. No, no es verdad. Yo conocí mucho a Alejo y no teníamos dos conceptos distintos. Estábamos hablando de lo mismo. De lo mismo. Él lo llamaba con una palabra y yo la llamaba con otra. Pero lo que estábamos reflejando era ese hecho, era esa sobre realidad, esa realidad compleja de mezcla cultural, de naturaleza mágica. De vida mágica que están en lo hipanoamericano tradicional.